Cuéntenme sobre lo que la gente se va a encontrar el jueves en Plataforma La Bardem. Bueno, vamos a estar presentando el disco completo, lo vamos a tocar entero, Mutapiel. Están algunos de estos temas que estuvimos tocando acá. Y también vamos a hacer un pasaje por nuestros dos discos anteriores. Vamos a tocar uno o dos temitas del primer disco, Contracara, y vamos a hacer lo mismo con Jugos Dantesco, que es nuestro segundo disco de estudio. Así que bueno, nada, invitarlos a todos. Siempre la propuesta en el jazz está abierta a la improvisación, que es algo que nos encanta. Si bien nosotros somos en formato de trío, tenemos una parte estructural muy armada, las canciones vos las vas a escuchar, ese estribillo de Paquito lo vas a escuchar exactamente así. Al margen de esto, es normal que se juegue y se improvise un montón, que es algo que te da la rienda libre y la posibilidad de improvisar y divertirte. A mí me pasa cuando veo por ahí alguna banda de jazz, me doy cuenta, se empiezan a cagar de risa entre ustedes. Digo, esto están haciendo cualquiera, ya empezaron a improvisar. Pasa eso, ¿no? Sí, sí, sí. O uno lo desafía al otro, a ver si me seguís, ¿no? Claro, incluso muchas veces pasa, Dennis, que es una especie de animal que toca el bajo. Un Paquito. Cuando estás soleando, los dos siempre hacen melodías que saben que nos van a hacer reír. Entonces estás soleando, todo metido así, por ahí, te mire rojo y te hace tararararararararán. Porque sabes que esa melodía siempre jugamos y la cita, y si no, te tira otra. Y si no, les llama la atención a Andrés, hace un pasaje de batería y limita el pasaje de batería. Ese tipo de detalles son los que vos ves que te hacen reír. Por eso tiene esa magia el vivo del jazz, ¿viste? Sí.